¡Seludos a todos, irajundos! Bienvenidos a un nuevo mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y estamos en otra revoltadera y me ha tocado Jax Busco a Jax O la vieja, como yo le suelo llamar Vamos a empezar con esto Sí, porque, yo que sé, parece una vieja con un bastón Miradlo un momento, o sea O sea, hasta las pintas que lleva Mirad un momentito esto Parece una vieja envuelta en una especie de manto raro Con un bastón en la mano La vieja de la cachava Yo la llamo la vieja Y diréis, qué ofensa, es Jax Es el mejor guerrero de la grieta Yo le llamo la vieja, me da igual Vamos a jugarlo de manera normal Por una parte me hubiera gustado jugarlo de AP Pero es que tenemos mucho AP ya Sabéis, yo que sé Tenemos ya tres APs Y vamos a ser cuatro, así que no No Así que vamos a jugarlo normal Dios Y tienen una cantidad de Poké Rematadamente absurdo Como en la partida de Ola Santo Dios De nuevo nos encontramos con un melee en Aram O sea Bueno Este personaje al menos tiene la E ¿Sabéis? Puedo esquivar básicos y tal Pero Aún así No es buena idea que me tire en plancha Aún así Porque hay una Lulu, por ejemplo Que me tira una W Me transforma en bichito Y a tomar por culo Sí, ya está Va a morir todo el equipo aquí Estamos todos muy así A ver Eh Venga Están todos muy jodidos de vida Si llego Igual me llevo un par de kills Silencio Puto silencio De Fidel Sticks Vale, no puedo hacer eso Son demasiadas cosas El silencio de Fidel Sticks La W de Lulu Como me la tire también ¿Sabéis? Como Vale No puedo tirarme en plancha sin más Esto hay que pensarlo más A ver Tienen demasiadas cosas para pararme Hmm Y en realidad la W tampoco me sirve de mucho Porque son casi todos APs Y me van a reventar a magia Es uno de los ataques básicos Así que Dios Dios ¿Veis? Me transforma Y ya está Para cuando voy a hacer la habilidad esta Me transforma Y si no Pues me silencio Fidel Sticks Y si no Pues Más que Más que CC en sí Son habilidades Coñazo ¿Sabéis? No es como si me estuvieran paralizando Y ya está Que me hago Que me hago una Mercurial O sea una Las botas de Mercurio Vamos Y ya está Son habilidades que directamente me transforman Y me impiden mis habilidades Y cosas así O sea es como Mmm Es más toca huevos aún No Hay que jugar con más calma Ya voy 0-3 La virgen Hay que jugar con más calma Tengo que esperar las oportunidades En vez de tirarme en plancha Tengo que esperar oportunidades de acercarme Tenemos una Annie ¿Sabéis? Puedes tunear en área O sea No sé Ok Ok Me acabo de dar cuenta Además que cuando me transforman Me quitan la E Para cesar Aunque la tenga puesta Da igual Jódete ¿Sabéis? No lo hagas Annie Por favor No Buena Ala Ala Ya está Es que la puta Lulu me transforma Y no puedo hacer nada Guarri cerda No Vale Ya digo Hay que jugar con calma esto Esto va a haber que jugarlo con calma Si queremos que salga algo de aquí Vamos equipo Tenemos un Veigar Tenemos una Annie Tenemos muchos stuns O sea Yo que sé Podemos hacer cosas Y tenemos un Rise que mete un huevo Y Rise también paradita Pero necesitamos que spameis los stuns Como Vamos Cosa mala Matad a la karma Por favor Se te acaba de ir la pinza Bastante grande Ja Ti, ti, ti Venga A ver si todo el tiempo que he estado viendo a Hashinshin Me sirve de algo Lo dudo Eso Vosotros quedaos los tres juntos Que esa habilidad apenas rebota No Y no os va a hacer daño Apenas Quedados los tres juntitos No intentéis separaros No voy a hacer Que Vale Pero Pero por qué sois tan suicidas ¿Por qué? ¿Por qué motivo sois así de suicidas? Contádmelo Si solo tenéis que stunear Veigarian y solamente tienen que stunear No tienen que hacer más Es imposible Es demasiado CC Es un silencio Una paralización La W de karma Todo, todo Toda la vez O sea Un pilar también Si le apetece Todo, toda la vez Voy a hacerme Trinidad Y luego full tanque No puedo hacer otra cosa Si quiero hacer algo en esta partida Va a tener que ser eso Va a hacerme a Trinidad Porque es el item core de Jax Con bastante diferencia Y luego todo lo demás Va a ser full tanque Bien Nos están metiendo unas hostias La karma Que vamos Esquivad Please Vale Pues nada A ver A ver Tenéis que intentar pokear Try to poke Stun And poke Eh Eh Ok Ok Te baja Venga Una bruza Y llegazo Y tengo esto Mal colocado También Guys Stun And poke Ya está Stunead Y pokearle There is no poke No Eres una puta Annie ¿Qué me estás contando? ¿Hola? What Stun Dice Annie What Stun Acaba de preguntar ¿Qué Stun? Una Annie Corramos un estúpido Velo Wow Una Annie Preguntando ¿Qué Stun? Lee tu puta pasiva Así Como idea Como idea No No te pido mucho Yo que sé Joder Con la puta Transformación De mierda Que pesada es Si me la tira a mi Todo el puto rato ¿Por qué Hacéis focus Al tanque? No se entiendo No entiendo Este equipo Una Annie Preguntando Que Stun Haciéndole focus Al tanque Oye Por favor Please Es muy triste A ver Wow Sé que me estoy riendo Pero es muy triste En realidad Annie You Can Stun Tú puedes Stunear No sé Si eres consciente De ello Que va Villa CC Mirad esto Slow La cadena Silencio Te transformo La Q De esta También Todo Venga Villa CC Pero me está encantando Una Annie Preguntándome Que Stun Ay Dios Que brutal Que brutal Y me dijeron Que deje de fidear Ok Vale Gente Lo que vosotros digáis Un Annie Preguntando Que Stun Ha sido brutal Creo que es el mejor Momento del día No está preguntando Sobre Sobre Ivern Sabéis Un personaje Que acaba de salir Una puta Annie Y me preguntas Que Stun Manda huevos Que Stun Wow Sé que lo estoy repitiendo Mucho Pero es que Me ha dejado Flipando Mucho Esa frase Y lo dice una Annie Wow Que brutal Villa CC Villa CC Te hacen focus Y te jodes Deja de transformarme Puta Lulu Ay Dios Que peña más pesada Voy a mutuverles a todos Lo siento O sea Lo siento mucho Pero es que es como Venga O sea Están diciendo Unas gilipolleces Que Guau Que tiene nivel El asunto Ay bueno Vamos a ir Hacia Yo que sé Eh ¿Dónde estás? Que no te veo aquí Voy a ir Hacia Full Tanque O sea No puedo ver otra cosa Tenemos una Annie Tenemos un Veigar Tenemos un Rise Y preguntamos Que es Tune Y yo también Stuneo Todo Y preguntando Que es Tune No sé No sé Que Stun ¿Cuál? Elijo cualquiera De los cuatro Ah tenemos una Ase Perdón También Stunea Con el Ulti Sí Pero también Stunea No me voy a tirar Porque es que ¿Para qué? ¿Sabéis? O sea Es Villa CC En el momento en que me tire Estoy muerto Da igual que vaya con Ulti Da igual todo O sea Guau Ok Ay Que brutal Quería tirarme a por Karma Pero es que Se protegen los unos a los otros Bastante Y te transformo otra vez Porque soy muy pesada ¿Cuántas veces me ha transformado ya? Es muy coñazo la pava Es que El hecho de que la transformación Te cancele la E Es muy ¿Sabéis? O sea No es que No es que Te meta un Un CC Que te impida atacar Que también Aparte además Te cancela las habilidades Que tengas activadas ya Eso es un poquito Injusto Pero vale El Ray Estirando al Ulti A Tuntun Que brutal No me voy a tirar Es que no ¿Para qué? Según me tire Lulu Otra vez te transformo Y ya está En un derroche de imaginación ¿Qué voy a hacer contra ti? Te transformo otra vez Así que ¿Para qué me voy a tirar? ¡Ja! ¡Vamos, Veigar! ¡Testun! No sé Joder Medio año Y tengo botas de mercurio Acaba de durar Medio año El El Fiar de Feastix ¿Cómo no? ¡Qué brutal! Es imposible Sin más Es imposible Tienen una composición De equipo Ultra mega absurda Y lo gracioso Es que nosotros También ¿Sabéis? Eso es lo más gracioso De todo Nosotros también Tenemos una composición Súper buena Pero Que según Annie No tenemos poke No Tenemos un Rise Un Veigar Un Ase No tenemos poke No El poke Es una ilusión Es una mentira Es como la tarta De portal Sí No existe el poke Ok Guau Creo que Creo que además Con razón Y entenderéis por qué Voy a titular a este vídeo ¿Qué stun? O ¿Dónde está el stun? Una de las dos va a ser Sí O ¿Qué stun? O ¿Dónde está el stun? Me ha llegado el alma Esa frase O sea Y lo dice una Annie No sé Justo un personaje Que tiene un stun Cada Cuatro segundos Con la pasiva O sea Es como Digo Solamente es Stunearles Y les pokeamos Y dice ¿Qué stun? ¿Dónde está el stun? Y luego dicen No tenemos poke O sea No tenemos ninguna De las dos cosas ¿No? O sea No tenemos ni stuns Ni poke Según tú Que eres una Annie Y tenemos un Rai Y tenemos un Veigar Y una Ase No tenemos ni stuns Ni poke Ninguna de las dos Es cierto Sí ¿En qué estaré pensando? Por favor Ay Dios En fin Nada Si cuando toca gente tonta Toca gente tonta Perdón Quiero decir gente especial Digámoslo así Por si acaso Alguien no lo sabe Yo cuando digo Que me tocan ADCarris especiales Y tal Quiero decir ADCarris tontos del culo Eso que quiero decir Pero Sabes Me parece un poco Un poco fuerte Decirlo así Por eso digo Especiales ¿Sabéis? Podría decir gilipollas Y tontos del culo O sea Podría decirlo Pero no Prefiero decir especiales Pues esto es igual Ha sido un equipo especial Annie era muy especial Sí Dejémoslo ahí También podría titularlo así Tengo un equipo muy especial Y ya está También podría titularlo así Ay en fin Ya veremos Bueno pues Eso es todo queridos Iracundos Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado el vídeo O suscríbete a mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar